No porque se acabó el cariño de ayer Ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte en los bonitos tiempos cuando me querías Más no voy a vivir, me recuerdo que viví Yo me voy a buscar otro amor para mí Ya sé que duele mucho, que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento, este es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Ahora pues, ya te vas, ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Mira las cosas tal y como son Yo ya no soporto esta situación Según tú te pasas las horas trabajando Pero eres puro cuento, te la pasas tomando Te sientes muy guapo, te sientes galán Pero lo que eres es un pobre holgazán Te sientes el rostro, te las comes vivas Mejor deberías de bajar la barriga Te sientes a comer con una cervezota Por eso es que tienes tamaña panzota No tienes respeto ni amor a tus hijos No das para el gasto, no hay un sueldo fijo Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre, no un macho panzón Ahora pues Eres rete flojo mano, ya no te quiero De muchos trabajos te corren muy gacho Porque te conocen que eres bien borracho Me traes a la casa a tus amigotes Y aquí se emborrachan y arman sus borlotes Cuentan de conquistas con bellas mujeres Y luego terminan peleando entre ustedes No puedo evitar que me caigas tan gordo Y es que no me escuchas o te haces el sordo Yo ya no soporto esta situación Yo ya quiero un hombre en un macho panzón Que sepa tratarme como me merezco Que me dé confianza, cariño y respeto Que sea una persona galante y muy fina Que viva en su casa y no en la cantina Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre en un macho panzón Ahora pues Adiós Adiós Échele ganas muchachos He venido de tierras lejanas, he venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las ganas, por eso mismo me voy a emborrachear Se me fue de mi lado ese ingrato, se me fue y no lo puedo olvidar Su recuerdo a veces me mata, pero soy hembra y me tengo que aguestrar Que sirvan las otras copitas de mezclar, que al final ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezclar, que al final ganamos con ponernos a llorar Borrachita de tequila llevo siempre la movida Para ver si así me calmo de esta cruel calambolía Me llamó la tequilera como si fuera de pila Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Por ese querer, vos qué le di a hacer Si es que por la borrachera dices que todo Claro, qué cosa chiquitita Pero no todo Pues más o menos cuánto Pues más o menos todo Pero mírala Lo perdí Ahora pues Échale ganas, échale ganas Qué bonita es la fiesta, la fiesta chillara, fiesta del sol De dos hombres valientes traen con su canto la animación El jaripeo es un gusto que huele a campo y a tradición Remedo de la faena más campirana de mi nación Bonito es el jaripeo y bella su animación Yo quiero montarle a un coro pa' que me mire mi amor Yo quiero montarle a un coro pa' que me mire mi amor Ay, ay, ay Me traes muy enamorada Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por eso que una flor Que se llama margarita Me la paso desocando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día Desocando margaritas A veces te pido un beso Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por eso que una flor Que se llama margarita Que se llama margarita Me la paso desocando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres No me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más margaritas A cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día Desocando margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día Desocando margaritas Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hoy, Dios, desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el valor ¡Oro fue! ¡Oro fue! ¡Y soy basurita! ¡Oro fue! ¡Y soy basurita! Soy una Soy una Soy una Soy basurita Soy basurita Que lleva el aire ¡Ay! ¡Cuánta amargura! Siento al acordarme Cuando yo era Cuando yo era niña Falco hasta el agua A bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Que frío Se siente aquí en mi alma Hoy que estoy Sin verte Que suerte Que suerte Pues ciertamente No sé qué pasó Y hoy sufro Te busco Por todas esas calles Sin parar Y nada Regreso Te quiero Y nuevamente Vuelvo a confesarme A mi almohada Que te quiero Y eso Y eso no lo puedo Ya ocultar Por nada Pero hasta cuándo Voy a estar Sin tu amor Hasta cuándo Hasta cuándo No voy a estar Tanto así Soportándolo Ay Antes Que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero Quiero saber Si aún te tengo O no decimos Adiós Pero hasta cuándo No voy a estar No voy a estar Nos decimos Adiós Antes Que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero Quiero A ver si aún te tengo O no decimos Adiós Señor Cuídala Donde esté Cúbrela Con tu abrigo Que nunca le llegue A su mente Tristeza Y llore Por mí Tú sabes Que en cuanto La quiero Que soy Y el mendigo De su corazón Y no quiero Que vaya A sufrir Señor Llénalo De tu paz Llénalo De confianza Para que no sufra Y no tema La soledad Por eso Por favor Ayúdame A hacer su esperanza Tener nuevamente Tener nuevamente Su amor Quiero ser su verdad Que vuelva Que vuelva Que vuelva a mí Que olvide El sufrir Que vuelvan los días Que siempre a su lado viví Que vuelva a hacer Lo mismo Lo mismo De ayer Que vuelva a ser Lo mismo De ayer Que vuelva a ser Lo mismo De ayer Que vuelva a ser Que vuelva a brillar Que vuelva a brillar Que vuelva a brillar Ese cielo De nuestro querer Que vuelva a ser Que vuelva a ser Que vuelva a ser Lo mismo De ayer Que vuelva a brillar Que vuelva a ser Que vuelva a ser Que vuelva a ser Que vuelva a ser El amor de mis amores Los sábados Por las tardes A mi casa Manda flores Es un muchacho sencillo Y me trata con amor Por eso es que yo lo quiero Y le doy mi corazón Yo soy muy joven Pero ella tiene experiencia Soy flor del campo Acabada de nacer Hay muchas cosas Que no conozco en la vida Y es por eso Que con él Quiero aprender Es alto y bien parecido Lucero de la mañana Déjame darte un besito Aunque sea por mi ventana Después tenerte en mis brazos Y ya no dejarte ir Cariñito que me has dado Que contigo soy feliz Yo soy muy joven Pero él ya tiene experiencia Soy flor del campo Acabada de nacer Hay muchas cosas Que no conozco en la vida Y es por eso Que con él Quiero aprender Ahora pues Ahora pues Rrrrraja Y es por eso Que con él Quiero aprender Y es por eso Que con él Quiero aprender Y es por eso Cuenté Corapués Ay Dios Unos dicen que el hombre no llora Otros dicen que el hombre es el rey Yo les digo que todo es mentira Que el hombre sí llora por una mujer Nada importa que sea muy valiente Y que tenga medallas de honor Porque el hombre se vuelve cobarde Y pierde su orgullo por un gran amor Y llora por ella y toma el amor Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla Nomás por su amor Y llora por ella y toma el amor Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla Nomás por su amor Y que el hombre será el que gobierna Claramente lo dice la ley Pero basta el embrujo de un beso Y desde ese momento la reina es el rey Nada importa que sea muy valiente Y que tenga medallas de honor Porque el hombre se vuelve cobarde Y pierde su orgullo por un gran amor Y que el hombre se arrastra y se humilla Nomás por su amor Y llora por ella y toma el amor Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla Nomás por su amor Ahora pues Ahora pues ¿Qué dices? Que volé mi chato, ¿qué pasó? No seas ingrato, concédeme tu amor Si tú me quieres Si tú me quieres Te bajo las estrellas También la luna bella Que alumbra tu balcón ¿Qué dices? Que volé mi chato, ¿qué pasó? No seas ingrato, concédeme tu amor Si no me quieres Te juro que me muero Bien sabes que te quiero Con todo el corazón El día en que te conocí Mi corazón se alegró Una pasión presentí Una ilusión renació Si por desgracia fatal No me concedes tu amor Palabra de hembra Serás mi perdición ¿Qué dices? Que volé mi chato, ¿qué pasó? No seas ingrato, concédeme tu amor Si no me quieres Te juro que me muero Bien sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Ahora pues ¿Qué dices? Que volé mi chato, ¿qué pasó? No seas ingrato, concédeme tu amor Si tú me quieres Te bajo las estrellas También la luna bella Que alumbra tu balcón Que dices que volé mi chato, ¿qué pasó? No seas ingrato, concédeme tu amor Si no me quieres Te juro que me muero Bien sabes que te quiero Con todo el corazón El día en que te conocí Mi corazón se alegró Una pasión presentí Una ilusión Una ilusión renació Si por desgracia fatal No me concedes tu amor Palabra de hembra Serás mi perdición ¿Qué dices? Que volé mi chato, ¿qué pasó? No seas ingrato, concédeme tu amor Si no me quieres Te juro que me muero Bien sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón No porque se acabó El cariño de ayer Ni porque con tu adiós Hoy me haces padecer No voy a maldecirte Ni empañar la gloria De dichosos días Yo voy a recordarte En los bonitos tiempos Cuando me querías Más no voy a vivir Pero yo voy a vivir Yo me voy a buscar Otro amor para mí Ya sé que duele mucho Que el amor no dura Por toda la vida Pero yo no escarmiento Este es un adiós Y una bienvenida Ya te vas Ya te vas Ya te vas Ya te vas Yo te miro De mi pecho Se escapa un suspiro Ya te vas Ya te vas Y me dejas Con mi amargo dolor Y mis quejas Y mis quejas Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Me dejaste El corazón herido Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Bienvenido Ahora pues Como sufre Como sufre Ya te vas 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 Y me dejas Con mi amargo dolor Y mis quejas Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Me dejaste El corazón herido Sea por Dios Por Dios, sea por Dios, ya te asigo, sea mi nuevo querer, bienvenido. No aguanto más esta situación, verdad de Dios. Mira las cosas tal y como son, yo ya no soporto esta situación. Según tú te pasan las horas trabajando, pero eres puro cuento, te la pasas tomando. Te sientes muy guapo, te sientes galán, pero lo que eres es un pobre algazán. Te sientes el rostro, te las comes vivas, mejor deberías de bajar la barriga. Te sientas a comer con una cervezota, por eso es que tienes tamaña panzota. No tienes respeto ni amor a tus hijos, no das para el gasto, no hay un sueldo fijo. Yo ya no aguanto más una vida así, yo necesito un hombre que me haga feliz. Yo no soporto más esta situación, yo necesito un hombre, no un macho panzón. De muchos trabajos te corren muy gacho, porque te conocen que eres bien borracho. Me traes a la casa a tus amigotes, y aquí se emborrachan y arman sus borlotes. Cuentan de conquistas con bellas mujeres, y luego terminan peleando entre ustedes. No puedo evitar que me caigas tan gordo, y es que no me escuchas o te haces el sordo. Yo ya no soporto esta situación, yo ya quiero un hombre en un macho panzón. Que sepa tratarme como me merezco, que me de confianza, cariño y respeto. Que sea una persona galante y muy fina, que viva en su casa y no en la cantina. Yo ya no aguanto más una vida así, yo necesito un hombre que me haga feliz. Yo no soporto más esta situación, yo necesito un hombre en un macho panzón. Yo no soporto más esta situación, yo necesito un hombre en un macho panzón. Ahora pues, adiós, échale ganas muchachos. He venido de tierras lejanas, he venido para demostrar. Que aunque pobre me sobran las ganas, por eso mismo me voy a emborrachear. Se me fue de mi lado ese ingrato, se me fue y no lo puedo olvidar. Su recuerdo a veces me mata, pero soy hembra y me tengo que aguestrar. Que sirvan las otras copitas de mezclar, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras copitas de mezclar, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las ganas, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Me llamaron la tequilera como si fuera de pila. Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila. Por ese querer, vos qué le di a hacer. Si es que por la borrachera dices que todo. Claro que costa chiquitita. Pero no todo. Pues más o menos cuánto. Pues más o menos todo. Pero mírala. Lo perdí. Ahora pues, échale ganas, échale ganas. Elena. Eres. Nacho. Carpowa. Lyrala. No todo. Ocho. Marás pingolino. Pero no todo lo que quiero ser, ¿por lo que yo quiero Oscar? No, peryser ganas, comparto el tesoro. 스트�erreje. cantó la animación El jaripeo es un gusto que huele a campo y a tradición Remedo de la faena más campirana de mi nación Bonito es el jaripeo y bella su animación Yo quiero montarle a mi coro pa' que me mire mi amor Yo quiero montarle a mi coro pa' que me mire mi amor Bonito es el jaripeo y bella su animación Me traes muy enamorada y nunca me dices sí y nunca me dices no Me traes muy descontrolada y es por eso que una flor Que se llama Margarita me la paso deshojando Para ver si tú me quieres como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar las margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día deshojando Margarita A veces te pido un beso y nunca me dices sí y nunca me dices no Me traes muy descontrolada y es por eso que una flor Que se llama Margarita me la paso deshojando Para ver si tú me quieres como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar las margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día deshojando Margarita ¡Oh, pues! Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar las margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Si se acaban las hojitas Y así paso todo el día deshojando Margaritas Margaritas ¡Oro pues! ¡Oro pues! ¡Oro pues! ¡Oro pues! Yo soy basurita, soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hoy, Dios, desde entonces Sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el volar ¡Oro pues! ¡Oro pues! ¡Y soy basurita! ¡Oro pues! Yo nunca he tenido Quien de mi se afiade Soy una plumita, soy basurita Que lleva el aire ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuanta amargura Siento al acordarme! Cuando yo era niña Falto hasta el agua Para bautizarme Soy como el ave Que va volando, que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Qué frío se siente aquí en mi alma hoy que estoy Sin verte, qué suerte, pues ciertamente no sé qué pasó Y hoy sufro, te busco por todas esas calles sin parar Y nada, regreso y nuevamente vuelvo a confesarme a mi almohada Que te quiero Y eso no lo puedo ya ocultar por nada Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor Hasta cuándo Hasta cuándo voy a estar tanto así Soportando Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo o no decimos adiós Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor Hasta cuándo Hasta cuándo voy a estar tanto así Soportando Ay Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo o no decimos adiós Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo o no decimos adiós Señor, cuídala donde esté, cúbrela con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mí Tú sabes que en cuanto la quiero, que soy el mendigo De su corazón y no quiero que vaya a sufrir Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso, por favor, ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí, que olvide el sufrir Que vuelvan los días, que siempre a su lado vivir Que vuelva a hacer lo mismo de ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso, por favor, llénalo de confianza Por eso, por favor, ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí, que olvide el sufrir Que vuelvan los días, que siempre a su lado vivir Que vuelva a mí, que vuelva a ser lo mismo de ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo de ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo de ayer Que vuelva a ser lo mismo de ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Ahora pues, échale ganas Es alto y bien parecido el amor de mis amores Los sábados por las tardes a mi casa manda flores Es un muchacho sencillo y me trata con amor Por eso es que yo lo quiero y le doy mi corazón Yo soy muy joven pero ella tiene experiencia Soy flor del campo acabada de nacer Hay muchas cosas que no conozco en la vida Y es por eso que con él quiero aprender Es alto y bien parecido lucero de la mañana Déjame darte un besito aunque sea por mi ventana Después tenerte en mis brazos y ya no dejarte ir Cariñito que me has dado que contigo soy feliz Yo soy muy joven pero él ya tiene experiencia Soy flor del campo acabada de nacer Hay muchas cosas que no conozco en la vida Y es por eso que con él quiero aprender Ahora pues Es alto y bien parecido lucero de la mañana Déjame darte un besito aunque sea por mi ventana Después tenerte en mis brazos y ya no dejarte ir Cariñito que me has dado que contigo soy feliz Yo soy muy joven pero él ya tiene experiencia Soy flor del campo acabada de nacer Hay muchas cosas que no conozco en la vida Y es por eso que con él quiero aprender Unos dicen que el hombre no llora Otros dicen que el hombre es el rey Yo les digo que todo es mentira Que el hombre si llora por una mujer Nada importa que sea muy valiente Y que tenga medallas de honor Porque el hombre se vuelve cobarde Y pierde su orgullo por un gran amor Y llora por ella y todo es mentira Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla No más por su amor Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla No más por su amor Y que el hombre será el que gobierna Claramente lo dice la ley Pero basta el embrujo de un beso Y desde ese momento la reina es el rey Nada importa que sea muy valiente Y que tenga medallas de honor Porque el hombre se vuelve cobarde Y pierde su orgullo por un gran amor Y llora por ella y toda es mentira Y que la ley Y acerca el hombre será el que Que el hombre será el que se arrastra y se humilla, no más por tu amor. ¿Qué dices que hubo le mi chato que pasó? No seas ingrato, concédeme tu amor. Si tú me quieres, te bajo las estrellas, también la luna bella que alumbra tu balcón. ¿Qué dices que hubo le mi chato que pasó? No seas ingrato, concédeme tu amor. Si no me quieres, te juro que me muero, bien sabes que te quiero con todo el corazón. El día en que te conocí, mi corazón se alegró, una pasión presentí, una ilusión renació. Si por desgracia fatal, no me concedes tu amor, palabra de hembra, serás mi perdición. ¿Qué dices que hubo le mi chato que pasó? No seas ingrato, concédeme tu amor. Si no me quieres, te juro que me muero, bien sabes que te quiero con todo el corazón. ¿Qué dices que hubo le mi chato que pasó? No seas ingrato, concédeme tu amor. Si tú me quieres, te bajo las estrellas, también la luna bella que alumbra tu balcón. ¿Qué dices que hubo le mi chato que pasó? No seas ingrato, concédeme tu amor. Si no me quieres, te juro que me muero, bien sabes que te quiero con todo el corazón. El día en que te conocí, mi corazón se alegró, una pasión presentí, una ilusión renació. Si por desgracia fatal, no me concedes tu amor, palabra de hembra, serás mi perdición. ¿Qué dices que hubo le mi chato que pasó? No seas ingrato, concédeme tu amor. Si no me quieres, te juro que me muero, bien sabes que te quiero con todo el corazón. No seas ingrato, concédeme tu amor. 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 Ahora pues, tú como tú, mi amor, como tú Ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Me traes muy enamorada Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por eso que una flor Que se llama Margarita Me la paso desocando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Si se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más Margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Si se acaban las hojitas Y así paso todo el día Desocando Margarita A veces te pido un beso Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por eso que una flor Que se llama Margarita Me la paso desocando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Si se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más Margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Si se acaban las hojitas Y así paso todo el día Desocando Margarita Ahora pues Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Si se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más Margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Si se acaban las hojitas Y así paso todo el día Desocando Margarita No me puedes Si me quieres, no me quieres, no me quieres Gracias por ver el video.